Oye, para los que les guste el wiki wiki, suma la creepy. Wiki wiki. Ahora sí. Oye. Este es puesta de este cuesta. El amor. A ti te gusta. Oye. Te hago el amor. Ay, mamacita. A ti te gusta como yo. Te hago el amor. Tú quieres, yo quiero. Así que dale. Oye. A ti te gusta como yo. Te hago el amor. Tú quieres. Así que dale. Mamacita. No te hagas de que te encanta. Ay, ya no aguanto más. Tú tienes la cara, pero no eres santa. Te gusta ir con el cuerpo como el culo. Te gusta la campaña a viernes de noche. Ay. Ay. El ahora es bling, bling. Y los otros que tienen. Eso sí. Te gusta la campaña a viernes de noche. Ay. Ay. Pero hasta yo quile, no hemos motivado para ir. Eso sí te encanta. A ti te gusta como yo. 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 Maravilla. Tú quieres. Yo quiero. Así que dale. Paralizado. Paralizado. Ay. Yo. mi amor. Porque quiero entregarte. Porque quiero entregarte. A ti te gusta como yo. Te hago el amor. Tú quieres. Yo quiero. Así que dale. Vámonos. Oye. uvámonos. Pucutú, pucupucutú, yo lo oigo, yo lo oigo, pucutú, pucutú. ¡Cabida, tra! ¡Te mando! ¡Hola, mi gente! ¡Somé todo, Versaño Vilero! ¡Gracias, que yo los pedí a todos! ¡You know! ¡Tama!